La vez, ¿usted pintaría el cabello vino tinto y oro? Y en la cárcel Sí, sí Sí, obvio, sí Pino tinto, pero vino tinto y oro sí Lima que acá en Pondral Libertadores me pinto el pelo vino tinto y oro Pero morado, morado y oro, no La dica, hace 10 años me calpeé y con, o sea, con la 1 y con la 0 me hice el escudo de Tolima y me pinté vino tinto y oro Wow Hace 10 años Wow O sea que lo podría volver a hacer Tolima que acá ¿Tú te pintarías el cabello vino tinto y oro? No ¿Y morado y oro? Tinto sí Ok, ¿y morado? Pero morado y oro no Veamos qué es eso 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos Venga, ¿usted por qué pintó el cabello morado y oro? Papi, vino tinto, es un tal tónico, huevón Yo creo que la que lo pintó es el tal tónico Marica, pregúntela, pregúntela, señorita, que ya sabe ¿Qué es? ¿Es vino tinto o no el pelo? ¿Es vino tinto o no el pelo? Ah, ya lo dijo, huevón Más morado y porque abajo lo tiene como blanco No, lo que pasa es que me eché shampoo Hola amigos de YouTube, les habla FIFANCISCO y hoy nos encontramos en un nuevo estadio log, parceros Esa vez en Occidental me la vendieron en 100 mil, 50 mil más va a dar la que oriental, entonces tocó venir sí o sí a esta Y vea, aquí encontramos minucias de lo que es venir a Occidental, venimos con Arbeláez, ¿qué opina Arbeláez? Vamos para adentro, vamos sobre el tiempo pero hoy lo ganamos Y lo vamos a ganar, que así sea ¿Qué opina de venir a Occidental Arbeláez? He hecho tiempo sin venir por acá, no Uy, yo ya lo vi, no conocía eso, huevón Es increíble para mí, venir a Occidental Pero bueno, ojalá lo ganemos banda Por lo menos empatarlo, con un empate me voy feliz Con el empate hoy ganamos Es que igual con el empate podemos apretar allá Sí, Tolima es un buen visitante Muy buen visitante Los debemos mínimo el empate pero queremos ganarlo, queremos ganarlo Hay gente, hay gente Vamos Tolima Bueno, los pros de venir a Occidental es que no puede ver a los jugadores cerca La cancha queda un poco más lejos que desde Oriental Unas por otras, unas por otras Sí, unas por otras El partido pasado fue muy difícil, sufrido Pero la libertad, ahora les vamos a sacarnos la garrita Ojalá, salieron, salieron ¡Vamos, vamos! ¡El campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale el vino! ¡Sale el gol! ¡Vamos, Tolima! ¡Guau, guau, vamos! La Mengo es un equipazo Es un equipazo Un equipo grande del continente Vamos a ver ¡Solima! David Luiz, güey David Luiz va ¡Vamos la banda! ¡Sale el vino norte! La visitante La tribuna de visitantes ¡Guau! Bienvenidos a Ibagué Un nuevo Estadio Vlog Soy mi Francisco Para los que no me conocen Hago videos Conociendo diferentes ciudades Esta vez dentro de Ochoa Nada más para Río de Janeiro Donde va a jugar Deportes Solima vs Flamengo Vamos a ver Cómo queda el partido allá Ni se inicia el partido Ni va a qué Revolución Vamos Solima Ahí contra Flamengo Flamengo ya ha llegado Una ocasión Y asustó Asustó bastante Pero bueno Solima con fe se puede Vamos, vamos David Luiz David Luiz Crack mundial Nos hizo un gol En el mundial Del 2014 Nos eliminó Nada, nada, nada El equipo ataca mucho Sí, el lateral derecho De Flamengo Crack Está atacando bastante Escuchan los hinchas De Flamengo también Vamos, vamos Chachos Que salen Che ganamos Nada, nada Falta, falta En ataque El mingado ataca La casa Pero Solima ya hizo un gol Un gol Es un placer Pero que no estén fuera de juego Péguelo Salgamos El tercero Si juega Tolima El quiñado Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno La mano No me meto El último Oh Nada, nada Nada Vamos Oh ¿Qué pasó? Oh El flamengo Ya ese gol came ¿Y lo tomó alguien? No Porque entró No sabemos si entró Suave o no No sé Pero de volquiento A dos manos Cierro de volquiento Raro Se me hizo un raro El gol Se la cambió Si esto Bueno Flamengo 1 Tolima 0 De momento Vamos Solima Verdeeer Vamos Tolima Teles que ganar Poner más huevos Huevos Con la camiseta Quiero salir primero Quiero salir primero Se va Flamenco ¿Sabe qué es lo chismas? Que Flamenco es un equipo Que no se mete atrás Y no saben que Tolima juega muy directo En cualquier momento En cualquier momento Filtramos un balón Como ahorita Ahorita Un balón filtrado En medio Uy Se la corre bien Uy Que quita el rebón Uy Que quita Uy Uy No Vamos 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 Solima Nada 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 Bien Bien Esta noche Tenemos que ganar Pongan huevos Huevos Vino tinto Pongan huevos Huevos sin cesar Esta noche Cuese lo que cuese Casi Casi Huevos Vino tinto Pongan huevos Huevos sin cesar ¿Valquiño? No comisolo huevos Huevos sin cesar Ay Le pegó muy bien Tiene que meterla huevos Esa noche Ay marica Ole Wow Wow Nada Vamos Vamos De acá De acá a la primera parte Manuel Murillo Toro 1-0 Pierde El final Regresamos ahora No se ve Al segundo tiempo Vamos Solima Uy Lo que salto Ahí Luis Sale Raciel García Entra Daniel Catán Ahí apretado Sale Caicedo Contra Rahel Va ante Caicedo Ahí está Ahí está Ay Hay que intentarlo Hay que intentarlo Vamos 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 Vinotito Vamos Vamos Allá Vamos 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 Uy No Ush Pasa cerca Pasa bien cerca Entra Meléndez Por Miranda Y Ureña Por Gustavo Dariano Va por todo el Tolima Saca un jugador en marca A meter todo al ataque Va a ganarlo Un empate por los menos Un empate Al falta de 14 minutos Va, va, va Va solo Bien Joga bien Boca Alucumi Ay Solima 5 minutos de reposición Y suben varios jugadores de Flamengo A la contra A la contra A la contra Ahí ya para Luis Vamos, vamos, vamos Crack Bien, bien Vamos, vamos Eso, Lima Fuera, fuera, fuera Salen fuera, salen fuera Salen fuera Más Nada, nada Uy, ya vi También ese balón 30 segundos La última La última del partido Vamos, la última A por la épica Está mirando el reloj Está mirando el reloj La última La última Lo acabo En Brasil, en Brasil lo buscamos A partir Qué bueno Qué bueno Es de Flamengo Estamos en el Maracaná Serie abierta 1-0 Aquí en Ibagué Lo podemos buscar Lo podemos buscar Tolima Y cada partido Que fue a visitar a Brasil Por lo menos Hizo dos goles Brasil lo Sacaron un buen resultado Va a ser importante Nos vemos en Brasil Espero que les haya gustado El estado de blog Muchísimas gracias Recuerden suscribirse De la campanita Y suscribirse Para los que les traigo Las parejas Un abrazo de gol a todos Y nos vemos En la próxima Vengo con Fifancisco Nadie le hace sombra Deportes Tolima Reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría En las plantillas me nombran Porque mi categoría Alegoría es forma Cuando los astros coinciden Salta el campo Colombia Pasan la eliminatoria Si juega James Rodríguez Los sueños se consiguen Estando despierto Por eso hice este canal Con los dos ojos bien abiertos Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre de Ibagué Estoy subido Y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo Está bajo mis pies Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre de Ibagué Estoy subido Y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo Está bajo mis pies Yeah Es el Plath Tío Confi Francisco en el canal Suscríbete Para más vídeos Como este No lo dejes escapar Ha